La responsabilidad social en las empresas es vital, no nada más para el propio funcionamiento de la empresa, sino también para el estado o la entidad en la que se encuentre, así como para toda la sociedad en la que impacta directamente. Involucra un trabajo muy interno con los colaboradores, hacerlos ver que su participación, su trabajo y sus actividades tienen un impacto profundo en todo lo que ellos tengan que hacer. Aquí nosotros nos dedicamos a que los propios colaboradores también tengan un impacto mucho más allá del trabajo que hacen cotidianamente, que no nada más tengan un impacto dentro de ellos y sus compañeros o sus familias, sino también tengan un impacto directamente en la sociedad donde directamente estamos trabajando. Esto hace que las empresas se conviertan en entes sociales activos positivos de una manera contundente. Creamos la Gerencia de la Felicidad, donde tiene tres rubros muy importantes. La felicidad se basa, uno, primeramente en un salario digno, en prestaciones también positivas para cada uno de los colaboradores. Que tengan un área de trabajo viable para que puedan desarrollarse, además sentirse cómodos, sentirse plenos y, por supuesto, también estar muy preocupados qué es lo que pasa en cada uno de los colaboradores. A mí me gusta siempre decir que en las empresas seguimos formando a buenos seres humanos. Entonces, la responsabilidad no nada más se queda en casa, sino va más allá. El enfoque humano es vital para que una empresa pueda salir adelante. Lo que decimos, lo que pensamos, se tiene que vislumbrar en una congruencia total. El empresario es aquel que sale todos los días, desde temprano, a luchar para que esa empresa siga de pie, que esa empresa siga creciendo, siga manteniendo y pueda a su vez seguir contratando personas, seres humanos y podamos a su vez también seguir integrándolos dentro de la comunidad en la que estamos representando. No nada más que genera riqueza, sino se genera empleo y genera riqueza para el resto de las familias. El empresariado, hoy por hoy, es aquel que apuesta absolutamente todo lo que tiene para poder mejorar la calidad de vida de todas las personas que trabajen en su empresa. Sin lugar a dudas, y lo hemos platicado en varias reuniones, el modelo económico se agotó. Es por eso que ahora tenemos que entrar en un tema de economía social muy fuerte, donde el trabajo sea el valor fundamental, un trabajo de calidad, un trabajo con responsabilidad y sobre todo un trabajo consciente y congruente. Hoy por hoy, los empresarios debemos de seguir sumando por el bienestar de México. Tienes que voltear al interior de la empresa y ver todas las necesidades que tiene tu gente, que finalmente las empresas no son los accionistas o los dueños de las empresas o los directivos. Las empresas son formadas por un grupo de seres humanos que se requiere tener un impacto profundo con ellos. Hay que sumarse, hay que seguir trabajando por este gran país que mucho se ha hecho y donde también creo y considero que se tiene que dar un cambio de paradigmas muy fuerte dentro de todos los empresarios. No nada más es ese crecimiento económico, sino también tiene que darse un crecimiento humano y trascender más allá de las personas que colaboran contigo y llegar pues también a sus familias. Finalmente los invito a que se sumen a Compromiso Social MX y que trabajemos en pro de nuestro país y que trabajemos en pro de la dignidad de todas las personas. Hoy por hoy tenemos una gran responsabilidad y tú puedes formar parte de ella. Muchas gracias. Compromiso Social MX